Ay dios, a ver boludo Ya con lo mismo de ayer estoy medio... Medio como... No sé No sé si debería estar esperando más o menos Tengo miedo A ver, eso pegó bueno, eso estuvo bueno Estamos en... Voy a ir aquí en un 7, ahora mismo Eh, seguimos en el 7 Ok, ¿cómo? Unas feas y grandes De los antiguos Feas y antiguas Como tu madre Meor, como tu mujer Este me lo descargo Uy dios ¿Usted es el director? Sí ¿Qué su... ¿Su sede oficial? Su estudiante Duiri robó una bomba nuclear y casi erradica el continente asiático Mierda otra vez tú Carajo director Japón es un peligro para la humanidad que corrompe la mente de los jóvenes dejando los pajeros y con olor a culo de una vieja muerta con hepatitis apoderándose del mercado, mostrando el culo de una mona china Solo mira las weas que crean No se deja a culiar, no se deja a culiar No se deja a culiar, no se deja a culiar De ley Dimitrescu Tu y yo no somos tan diferentes Carnala, no te me quieras comprar, por favor No somos iguales A mi me gustan vampiros, vampiras altonas A vos te gustan vampiros que brillan en la oscuridad, que parecen más hadas que otra cosa No me rompan las bolas ¿Estás seguro de que va a funcionar? Yep Tengo la polla pequeña What the fuck Brian Lo peor es que la chica alguien bola El chabón se va corriendo boludo A ver Sería capaz de hacerlo yo Con alguna Con alguna Con algún conocido ¿Por qué Spiderman lo descargo? Este me lo quedo Este es mío también Uy dios Hola A mi no me hable maldito arrancao Estoy buscando al gerente En realidad soy yo el gerente Wow No discrimines loco Eso es malo Es verdad ¿Por qué hablan como si tuvieran problemas mentales? Que berrigazo se metió en la cabeza boludo Mara mía Mamá Mamá rápido Mamá rápido Tienes que ver esto Mamá rápido No vas a intentar verlo Ve el rayo Ya vas a ver el rayo ¿Dónde? ¿Dónde? Cuchiao Neta Cuchiao Enrique Por eso corrí Cuchiao Aaaaah Este es muy bueno ese Má Mamá rápido ¿Quieres que ver esto? Má rápido No vas a intentar verlo Ve el rayo Ve el rayo Cuau No seas hijos de puta boludo Chao Neta Chao 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 Ricky Limon se llama chaon boludo Chao Doctor est... Doctor estrangula culos Doctor cortocompus Me la muerde el de verdad eh Tobias Martínez Tom holy shit Lagarteja cricosa Pedro Parker Tachas man Tachas man Tachas man Andrés Gabriel Papi tufo pelón Mides con hambre Me quiere rezar con eso a mi Me lo estoy aguantando boludo Me lo estoy aguantando O intento hacerlo Spearman sin vicios en casa Jajaja Estuvo mejor el reddit Que el tiktok de por si Miitives El número falo D'eclaro El número falo Te quedas Tiempo Verga, boludo ¿Qué onda? O sea, esto es DC, supongo Momento muy cursor WTF, boludo ¿Qué pedo con tu vida? ¿Qué onda con los norteños, boludo? La RAE acepta el idioma chim Como parte del español Peninsular La academia expande su exclusividad Para atraer a jóvenes hablantes De esta variante del español Lenguaje de chim ¿Qué verga es eso? Che, cuando veo memes Siempre que veo memes, boludo Te lo juro que aprendo más de lo que debería Polisexuales Políticos Polígonos, policías Polisexuales ¿Qué verga es un polisexual? ¿Sabías que los átomos realmente nunca se tocan? Y como estamos hechos de átomos Nunca hemos tocado algo en nuestras vidas Así que, técnicamente oficial Yo nunca pasé a ese bebé A ver, ya el dibujito Cuando los dibujitos son así Cuando el arte es así de simple Quiere decir que Va a haber un remate muy fuerte Y me gustó Profe de matemáticas Esa es por explicarme el tema, profe De nada, alumno Oiga, profe ¿Y esa waifu de perfil? A ella se llame de Overflow Un anime excelente Te lo recomiendo 10 de 10 El profe 10 de 10 Estudiante La cabrón O sea, confirmo con la profe Un anime 10 de 10 Pero O sea A cabrón O sea, confirmo con la profe 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 O sea, confirmo con la profe